Bueno y ahora vamos a hablar de voley amigos, muy buenas tardes. Ya está en el estudio Susan Eguabi, más conocida en la Liga Nacional de Voley como la Peque. ¿Cómo estás Susan? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Primera vez que estás en el estudio de Central? Sí, primera vez. Perfecto, entonces vamos a comenzar con todos los seguidores de Sporting Cristal que preguntan mucho acerca de la Peque, de su performance como Líbero y de las opciones que tiene el cuadro rimense para esta temporada. ¿Cómo sientes que están las cosas? Porque todos los equipos se han reforzado bastante. ¿Cuál crees que son las fortalezas que va a presentar Cristal para este campeonato? Bueno, ante todo tenemos una pérdida grande que es la de Maí y bueno, eso nos ha motivado a esforzarnos más y a tratar de tener una mejor relación en cuanto al campo. Sí, pero ahorita estamos guardando el secreto del nuevo Jale. Estaba con siete y... ¡Ay! No me quiere decir, no me quiere saltar la Peque, a ver, pero va a haber un refuerzo. Sí, de todas maneras tiene que haber al menos uno. Y bueno, estamos esperándola para que el momento que ella llegue podamos salir con todo y tratar de mejorar y llenar el vacío que dejó Maí y Laura. Claro que sí, que es una baja importante, como tú decías, porque Sporting Cristal es un cuadro que se caracteriza por tener proyectos a largo plazo. Este esquema dentro del campo de juego ya ha funcionado muy bien durante tres años. Justamente, tú tienes tres temporadas con el conjunto rimense. ¿Qué te motivó a dejar Latino a Misa, que fue tu casa, tu equipo durante diez años, y pasar a las filas de Sporting Cristal? Bueno, fueron muchos motivos. El principal, creo yo, fue mis ganas de superación en cuanto al nivel técnico. Siento que Cristal tenía una estructura preparada y buena, la cual a mí me servía para mejorar, de que yo sentía que mi nivel era un poco bajo. Entonces, creo que eso fue lo principal. Y bueno, y segundo, que Cristal es un equipo grande y creo que cualquier persona se sentiría feliz de poder ingresar a lo que es Cristal. Aparte que contigo, dentro de sus filas, ha logrado algo histórico, que es por primera vez llegar a la final de la Liga Nacional, porque ustedes son las actuales subcampeonas, ¿no? San Martín es el actual campeón. Y Cristal se metió en el bolsillo a toda la hinchada, ¿no? Prácticamente calentaba a Cristal justamente en esa gran final. Sí, bueno, comenzamos, ¿no? Desde hace tres años, como lo mencionas, terceras, y hemos ido subiendo escalones. Nos quedamos en el segundo, pero creo que fue una sorpresa por parte de todos. Al tener un equipo tan joven y poco a poco subir, tal vez fue apoyo del público también. Y bueno, llegamos al segundo puesto sin haberlo pensado, creo, otras personas. Y finalmente, casi un poquito más y nos llevamos. Casi, ¿no? Ahí queda esa revancha personal. Tú tienes una de las labores más sacrificadas dentro del campo de juego, que es ser libero. Sin embargo, si retrocedemos en el tiempo, cuando te iniciaste no eras libero, hacías ataque. ¿Te sentías muy cómoda pegando por cuatro? Sí, bastante porque considero bastante técnica. Creo que un atacante no solo es atacar, sino que es ser viva, técnica. Y bueno, cuando era pequeña existían bastantes campeonatos de semilleros. Entonces, ahí yo aprovechaba y con el Tupac hemos salido bastante tiempo campeonas en la liga, en diferentes oportunidades. Y bueno, sí, a mí me gustaba bastante la posición, porque también saltaba bastante. Entonces, eso me ayudaba. Claro que sí. Ahora, ¿a ti te pasó esto de que el tema de la transición siempre suele ser un poco traumática? Es decir, uno empieza siendo atacante y cuando te dicen, no, tú tienes mayor proyección como libero, ¿te afectó eso o no? No, porque el momento en que me lo dijeron era en la selección peruana. Entonces, para mí simplemente el hecho de estar en selección, sea libre o armadora, genial. Era simplemente estar en selección y representarla. Pero en cuanto a mi club, sí me afectó, porque yo me consideraba atacante y de pronto que me dijeron, no, vas a ser libero, ya no podía hacer los puntos que a mí me gustaban. Eso era lo diferente. El no, yo, no hacer puntos, solamente armar el juego para que otras hagan el punto. Claro que sí. Y aparte que la técnica es diferente, hay que prepararse de otra manera. Ahora, tú tienes una carrera bastante dilatada en el volei nacional. Empiezas, como bien dices, en el Tupac, en el cuadro de San Juan del Urigancho, de la mano del profesor José Castillo. Luego pasas a latino, esporte en cristal, pero has estado una temporada larga en Estados Unidos, jugando justamente por tu universidad ya. Y cosas de la vida, sorpresas, has sido elegida la jugadora más valiosa, pero como armadora, no como libero. ¿Cómo está eso? Sí, en mi tercer año de universidad hubo un problema con la armadora y mi entrenador empezó a probar. Y da la casualidad que en esa época tenía buenos dedos. Y bueno, probó, vio que un partido iba bien, y así nos fue en todo el campeonato y llegamos a campeonar. Y según el performance de mi entrenador, pues lo hice bien y eso me valió puntos para que al final de la temporada salga como MVP. Es que defendía y armaba. Entonces creo que esas dos cosas me ayudaron. Completísima, como de todas maneras. Aparte, has mencionado algo importante, la visión del campo. Tú lees muy bien el juego, creo que es una de tus principales fortalezas. La temporada pasada saliste como la segunda mejor libero y también tienes una muy buena defensa y recepción. ¿Qué características te acomodan mejor? ¿Eres mejor defendiendo o mejor en el primer toque de balón, en la recepción? Creo que al tener más dominio de visión de campo, me permite tener mejores recepciones. Mejor recepción y entonces tengo el tiempo de ver a dónde va a dirigir la bola y recepcionar. Creo que eso es un poquito más de mi defensa. Que mi defensa ahorita yo la veo un poquito baja. Pero creo que recepción es un poquito lo que me caracteriza más. Es perfeccionista del 100%. Este año fue llamada nuevamente a la selección. Estás en un momento lindísimo de tu vida, creo yo, Peque. Y el miércoles a las 8 y media, ustedes debutan ante Divino Maestro. Sí, el miércoles comenzamos la nueva temporada, 8 y media. Y comenzamos, las casamos, hasta la llegada del nuevo jale. Me quiere soltar la Peque, entonces. ¿Cuál va a ser el nuevo jale de Sporting Cristal? Nosotros ahí tenemos a nuestros infiltrados, ¿no, Kike Rodríguez, para averiguar cuál va a ser el próximo jale de Cristal? Que siga viéndote tan bien como hasta ahora, no solamente en el plano deportivo, porque hemos visto que has venido china de risa, linda como siempre, preciosa, muy bien acompañada, como debe ser. Gracias por haber estado con nosotros, Susana. Gracias. Y un saludito a Janet Sánchez, a la Zambita, que se mejore pronto porque está un poquito malita. Ay, un beso para Janet también. El super saque de Janet. Recordado por todos los amantes de la liga, que se mejore prontito. Gracias, Peque, por haber estado con nosotros. Y vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya con lo último de Central.